WALA AMIGOS, AQUÍ DOBLE RADIO Y FAMILY FRO2 ¿Vamos allá? Hola amigo Hola amigo ¿Qué tal estáis? Hola amigos Habla bastante que no te se me escucha Y yo hablo alto Habla con voz potente Que diga madre mía Fami como habla Este es el gel del siglo Bueno yo soy Randy Randy Norton Y él es rey del flow Vamos allá El rey del flow, el rey de la arena Es un table match In the night 1,2,3 Dale más Que sepa quien manda Venga levanta No puse tanto los botones Que no te va a servir para nada Ahora no Que falso Iba de espalda ¿Quién se cree que es este? Spiderman Venga ya Sueltame Si No 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 ha sido que se ha reparado No El Che La burla del demonio Toma Te has quedado sin nada Venga métela Ahí esta Si 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 Esta ocupada la deja Venga coger la mesa Coger la mesa No quiere Coger la mesa Es en plan que la coloco Me ha partido la cara Tú tío eres un agresivo Y la mesa Está normal Venga, déjala Sí, sí, sí Mercadillo Una más No la quieres Esa es la de reserva Si rompes la mesa con mi te gusta también vale Sí, sí, sí Pero ahí no Venga, vamos Que queda una Pueda la definitiva Te aviso que voy a ir a por todas Tú ves este combate en la WWE, chaval Sí, sí, sí Preparando todas las mesas Antes de darse para el pelo No Mi mesa Uy, chaval Tú eso la guardas, tío Esto no Oh, que sí se puede Buah, chaval Vas a pillar Buah, qué falso, tío Déjame Déjame Voy a ganar el tiempo récord Déjame No, 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 no 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 ¿Pero qué haces? Venga, fuera de aquí Ya, hombre Yo voy a abrir una mesa ahí Y te la tragas A ver Necesito Voy a hacer Los pilares de la tierra A ver Ahí va uno Tú fuera de aquí Ya, ya me voy No hace falta que me eches Ya me iba yo Oye, que te vayas, eh A ver, ahí está Y ahora Y ahora uno aquí Madre mía Esto, esto también es, eh No se pueden sacar de escalera Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La, la, la... Está temblando porque no quiere que... La, la ha posi... ¡No! La ha posi... El espíritu ahí Café Café Está café No, no, no quiere A ver, a ver No quiere ¡Ah! ¡Uy va! ¿Y esto? O sea, no quiere O sea, la... Vamos, soy uno nueve Sí, tío Soy uno... Sí, tío Muy bien No quiere, no Está, está hoy En plan malo Es hell El misterio ahí Oye, aquí yo veo problemas, eh Veo lagunas Venga ¿Dónde está tu mesa? Píllala Está por ahí ¿Ves? ¡El bug máximo! Toma, fuera aquí Y, y esto es por lo que Doska mola tanto Doska hace, hace este tipo de cosas y te demuestra pues los profesionales que son ¿A que sí? Venga Y por cierto, Fanny ¡Oh! ¡He ganado! ¡Qué falso! Injusticia. Tienes que hacerme la llave tú. Injusticia, si no, si te suicida no vale. Buena esa, eh. Me ha demostrado... ¡Fuera! ¡No! ¡Tanto tiempo colocando para eso! ¿Te parece la bonita? ¡Las mesas, tío! ¡Las has tirado todas! ¡Espera! ¡Toma! Mira cuánta madera viene. Sí, 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 sí. En el inside. Venga, para afuera. Bueno, para adentro. Oye, falta una mesa. ¿Dónde está? Ya, pero a ver, yo quiero sustituir... sustituirás. Saca de ahí algo, a ver si hay mesa ahí. ¡Que me tiro! ¡Que no! Esa no, esa no la quiero. Quiero, quiero otra. Quiero la mesa máxima. A ver, dime, no hay mesa. ¡Esto yo lo quiero! ¡Fuera! Este... Stine está aquí. No hay escalera. No hay escalera. No hay escalera que valga. A ver, esto por aquí. Y esto. A ver, vamos a colocarlo de manera. Ahí, 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 ahí. Ya está. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? A esto se le llama... Romper la mesa. Abrir ese paso. ¡Eehh! Haciendo aquí. Voy así. Así que... Es el llamado Romper la mesa. ¿Qué dices, chaval? Toma. Vale, vamos allá. Me han dicho que... ¡Tú, estas mesas no me gustan, eh! Son de cartón-piedra. Estas encerrado. Me han dicho que hay un minuto, a mi hijo. ¿Sí, no? Mira, mira. Pues... Bueno, pues eso que... ¡No vale! Yo quería apilar las mesas. ¡Hala! Pues me voy. A ver. Quiero... Ahí está Ahí está ¡No, no, no! Ahí está Mira lo que tengo para ti, mira ¿La ves? ¡No! No me ha dejado colocar la mesa, tío Eres mala gente Eres mala gente Mala sangre Vámonos Que burlo, que burlo Espero que dices No va, eh No, no, es que no vaya, es que no Si es que no, es que no, a ver Mesa, mesa Ahí está Es que la mesa a veces dice que no quiere Y cuando no quiere, es que no la puedo convencer Por más que quiero A ver, si te vas un momento y me dejas apilar esto Ahí está Me estás echando ¡Me cago en todo! Vale, echando aquí a los invitados Sí, pues me voy, hala No hombre, no hace falta Sí, sí, ya lo tengo colocado Sí, estaba preparando la merienda La alfombra Ven aquí Ven aquí, ven aquí ¡Vamos! Vale, voy Ven Ven La alfombra roja Ahora se podría decir que estás pasando por la alfombra roja, ¿no? No, ahora no No te aguantaba menos Venga, aquí sí ¡Oh! ¡Detone of nowhere! Vale, ya Eh... ¡Detone of nowhere! Venga, ya Hala Espérate Es que es muy torpe, Randy A veces es muy torpe Y no, no se puede con él Venga, vamos ¡Eh! ¡No! Me ha esquivado el movimiento El movimiento sexual Vamos ¿Cómo es que me ha matado? ¿Qué dices? Fuera de... ¡Que me choco! No, 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 no puede Sí, 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 sí Fuera ¡Wow! ¡Oh! ¡Ha llegado el momento! ¡Joder! Me he intentado ya tres veces, tío Y es que no, no me deja No me deja No me deja Pues saltar Encima las dos mesas Claro, en plan suicida del demonio ¿Y cómo vas a romper...? No quiere, no quiere, no quiere Pues... Ah, ya está Se acabó ¡Me la juego! No puede ser ¡Que guarro es! ¡Que guarro es! ¡Que guarro es! ¡Que guarro! ¡Que guarro! No, tío ¡Super play! Sí, un suple de rey Venga, ya ¡Que guarro! ¿Qué dices? ¿Y si no estás roto? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Y esa risa? ¡Ja, ja, ja, ja! La risa del demonio Yo... Yo... Yo quiero Levancha, eh Yo quiero Levancha Así que bueno, pues chala Aquí se queda la cosa ¡Despide, fami! ¡Adiós! ¡Adiós! Una desprueba de la desprueba Bueno... A ver... ¡Habla! ¡Habla! Hablo... Hablo... No, más alto... O sea... Tiene que llegar la línea roja hasta el final O sea... A ver... Habla, habla... Hablo, hablo... ¿Ves? Ahí, ahí... Habla alto... ¿Ya? Sí, yo... No, 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 no... Es que... Es que como hablas tú... Tú hablas así... ¡Hola! ¡Hola! No sé... Es muy raro... Ahora sí llega... ¡Habla! Me tiene manía... No... Es que no llega... No... Como no grite... Mira, es que... ¡Habla alto, tío! Si no, la gente no te oye... ¡Habla! ¡Hola! Ahí... Habla así toda el combate... ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Empezamos! Hola, amigos, bienvenidos... Estamos aquí... Doble... Radio... Es para... Doble... Doble qué? Yo... Doble radio... Doble o nada... Yo soy Randy Orton... Mierda, no le doy a grabar... ¡Aaah! ¡No! No, repetimos... No, repetimos...